El Deporte de Salud Siempre hemos sido muy presentes que el deporte es salud, tanto a nivel físico como mental, en plan lúdico, en plan socialización, siempre ha sido algo que era imprescindible, uno de los objetivos y uno de los fines. Entonces concretamos con el Centro de Servicios de Salud y el Servicio Social de Base hacer un programa de Deporte y Salud. Desde el área de deportes de este ayuntamiento nos hemos marcado como objetivo la práctica de deportes en toda la población, desde los más jóvenes hasta los de más avanzada edad. Hemos creado las escuelas de deporte, las escuelas base, y con la gente, con las personas de más edad, pues nos hemos centrado en el deporte y la salud. Es apoyar desde la base a que los niños y niñas puedan practicar un deporte que si mal les guste, que se lo pasen bien y que el objetivo sea que de mayores sigan practicando deporte, que es que puedan decir, Viana se mueve, Viana es saludable porque tiene una actividad de la población, tanto en la práctica deportiva, en la ejercicio física, con actividad física en los tres conceptos en los que la población se mueve.